Hola, buenos días. Acá estamos en Tandil, provincia de Buenos Aires, en las inmediaciones de la Chacla Donange. Lo que vine a ver son el desarrollo, el gran desarrollo que tienen en esta zona las especies carbono 3. Las gramíneas carbono 3 como festuca, falaris, cebadilla, pastoillo, cosas que en la provincia de Córdoba y otras provincias no lo logramos ver. Generalmente las especies carbono 3, las gramíneas carbono 3, se adaptan mucho más o ya han evolucionado en ambientes templados con relativamente baja radiación, altísimo, alta humedad, digamos, y bueno, temperaturas templadas. Es por eso que nosotros allá en Córdoba empezamos a ver que flaquean, las ponemos en las mezclas a las carbono 3 y se empiezan a perder. ¿Qué pasa? Las especies carbono 3 ni bien empiezan a sufrir estrés hídrico, cierran sus estomas y esto hace que la energía de la fotosíntesis, porque el fotosistema sigue funcionando, sigue captando luz solar, esa energía, al no poder volcarla al dióxido de carbono porque no entra porque sus estomas están cerrados, empieza a generar especies reactivas de oxígeno. El oxígeno que está dentro de la hoja se empieza a volver más oxidante y empieza la planta a tener problemas. Cuando es poco el tiempo del estrés no pasa nada, se repite un día, se repite dos, se repiten más horas al día y esto empieza a generar problemas. La planta no crece porque está usando sus reservas para contrarrestar ese efecto. Llega un momento que la planta, si el estrés esprolongado, se termina muriendo. No solamente es el problema ese, sino que la ponemos en ambientes donde no están adaptadas. Las especies carbonos 4, como Panic, Uncorato, Undigital y Arianta, Ungato, Unpanic, están adaptadas a ambientes tropicales, donde la humedad relativa a veces es más baja, donde hay mucho más radiación solar y donde se alcanzan temperaturas más altas. Para que se den una idea, en la provincia de Buenos Aires se puede llegar a 1000 W por metro cuadrado de radiación, en Córdoba se ha llegado a 1200 W y en los trópicos está a 1300, 1400 W por metro cuadrado. Las temperaturas también son más altas. Entonces, bueno, esas carbonos 4 están mucho mejor adaptadas a otros ambientes. Cuando nosotros ponemos a las carbonos 3 en Córdoba, empiezan a fallar. Hay un índice que se llama déficit de presión de vapor, que correlaciona la temperatura, la humedad relativa y la radiación. Bueno, entonces, cuando más radiación, aumenta ese índice, cuando más temperatura, aumenta ese índice y cuando menos la humedad relativa, también aumenta ese índice. ¿Qué pasa? Se dice que las carbonos 3 no cierran sus estomas hasta que ese índice sube a 1. Cuando sube a 1 o 1,5, los estomas empiezan a cerrarse y empieza a producirse esa fotorrespiración dentro de la planta que hace que empiece a consumir esa energía y que la planta se empiece a dejar de crecer y por último deteriorarse y morir. En las carbonos 4, ese estrés se supera recién con índices de 3 a 4.